¿Qué trabajos y cuánto es la dieta que se decidieron? La respuesta que hemos decidido es, por ejemplo, acá nos dice en una pregunta Para mayor información, remítase a la página www.jornada.com.bo Nos está diciendo que vayamos a revisar un medio de comunicación Que revisemos periódicos, que revisemos las páginas No es posible De igual forma, acá le pedimos una serie de información ¿Y qué nos dice? Respecto a las preguntas del 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 El peticionante deberá seguirse a la respuesta número 3 ¿Qué nos dice en la respuesta número 3? Entonces, se adjunta el cuadro equivalencia de funcionarios para consultores individuales O sea, se la burla con esas respuestas De igual forma, nos manda fotocopias que no se pueden leer ni con lupa Cuadros, unos 2, 3 cuadros que nos han mandado Que no se leen, que no sirven para nada De igual forma acá Entonces, en ese sentido, hermano ministro Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril Cinco, seis meses Espero para que me mandes respuesta Y nos manda cualquier cosa Y eso pasa con varios ministros ¿Eso qué quiere decir para mí? Que hay una protección En cadena No quiero pensar que sea instrucción desde el hermano presidente Ministros, viceministros A algunos servidores públicos Esa respuesta implica obstrucción Obstaculización A nuestras tareas de fiscalización Yo tengo acá, por ejemplo, una respuesta Quiero agradecer al Consejo de la Magistratura Que nos emiten toda esta información Que le hemos solicitado Son como 500 hojas Que esto sí podemos revisar, evaluar, valorar O también hay otra respuesta Del Tribunal Constitucional Plurinacional Yo puedo decir que esas instituciones Respetan a la Asamblea